Militares turcos atacan objetivo del ejército sirio en el noroeste del país. Estados Unidos ha instado a Turquía a parar el fuego de artillería contra los kurdos y las fuerzas gubernamentales en Siria. Los militares turcos han atacado objetivo del partido de la Unión Democrática así como objetivo del ejército sirio en dos hechos separados, informa AFP citando a la agencia de noticias estatal turca. La agencia asegura que los ataques han sido en respuesta a ataques previos. En concreto, se informa que las fuerzas armadas han atacado objetivo del partido de la Unión Democrática cerca de la ciudad de Assas, en la provincia de Alepo, según una fuente militar. Asimismo, el ejército también ha lanzado un ataque contra las fuerzas de Damágico supuestamente en respuesta a un ataque previo contra un puesto de control en la región turca de Atay, según la agencia. Otra fuente militar ha informado que la artillería turca también ha abierto fuego contra las posiciones del ejército sirio en la provincia de Latakia, informa Riyano Bokhti. Estados Unidos ha instado a Turquía a parar el fuego de artillería contra los kurdos y las fuerzas gubernamentales en Siria. Turquía ataca a los kurdos sirios. Unas horas antes, se informó que la artillería turca había atacado zonas en la provincia de Alepo, en el noroegite de Siria, controladas por las fuerzas kurdas. En concreto, el ataque fue dirigido contra la base aérea estratégica Minig, reconquistada por los kurdos el miércoles. Ankara considera al partido kurdo sirio Unión Democrática, PIB, y su milicia IBGE como ramak del partido de los trabajadores del Kurdistán, PKK, que ha librado una insurgencia durante décadas contra el Estado turco, informa AFP. El ataque a los kurdos es una medida de respuesta. El primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, ha afirmado que las tropas turcas han bombardeado a las posiciones kurdas en Siria por represalía, informa Nadol Wajenki. En concreto, ha insistido en que el ejército ha respondido a un ataque de las fuerzas del PIB cerca de Asas. Davutoglu ha exigido que la milicia kurda Unidad de Protección Popular, IBGE, se retire de Asas y de la base aérea Minig, y ha advertido al grupo que no la utilice para atacar a Turquía o las fuerzas de la oposición siria. Ataque anunciado El ataque de artillería ocurrió poco después de que Ahmed Davutoglu anunciara que Ankara podría emprender una acción militar contra el partido de la Unión Democrática. Si es necesario podemos tomar las mismas medidas en Siria que ya tomamos en Irak y Kandil, señaló en un discurso televisado refiriéndose a los bombardeos de Turquía contra objetivo del PKK en su fortaleza en la montaña Kandil en el norte de Irak el año pasado. Las fuerzas se posicionan para el cese del fuego. Con respecto a Egito recientes ataques turcos, el profesor de la Universidad de California Los Ángeles, Raúl Hinojosa, opina que Turquía y Arabia Saudita tienen miedo de que Egita batalla en contra del Estado Iglámico fortalece cada mágico, mientras que ellas han agitado apoyando a los rebeldes en contra de Assad. Hinojosa subraya la complejidad de la situación, debido a que por un lado, las fuerzas kurdas forman parte de la estrategia de lucha contra el Estado Iglámico, y por otro lado, tienen un conflicto histórico con Turquía. Asimismo, indica que ahora diferentes fuerzas están intentando posicionarse para el cese del fuego, con el objetivo de combatir Mag directamente al Estado Iglámico y luego, tras la derrota de la organización terrorista, regresar a este conflicto más básico.